que pasa gente como estamos estamos aquí con one for all uno para todos y somos Gragas contra los Belkots porque me ha parecido gracioso la R de Gragas todo el mundo tirando los barriles de Gragas estaría guay la última y estamos aquí cargando partidas y bueno estamos a 100 y por eso lo he puesto ahora pensaba que iba a tardar menos pero lo que pasa no creo que tenga que acordar pero no se de todas maneras os cuento este juego no se como va creo que ponía 5 contra 5 pero no se donde es creo que es es que nunca he jugado llevo poco tiempo jugando al parecer y bueno nosotros vamos a la jungla como no ha sido alguna vez con Gragas a la jungla y no está guay está guay con Gragas pero no he ido nunca con Gragas a la jungla sumamos la verdad que subisela W por el pa por la hostia que pegas sabes pero no se digamos hombre pero no atarde mucho el tío se tiene el de la honorable y si os fijáis todos ellos tienen skin menos nosotros y se podría haber puesto el el tober first tío first, first? fifth? la 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 el tober first no se tío por lo menos es algo diferente nosotros vamos a ver un cabo de cojones nosotros siempre que veamos un belkot aprende además ellos no quieren jugar en jungla y nosotros si el de top lo va a pasar un poco mal pero bueno intentaremos ayudar ahí un poquito y bueno en cuanto a eso creo que iré a por el azul primero no lo se podría ir a por el red en vez de yo creo que si voy a ir a por el red porque el mana es algo que estuve jugando de support y la verdad es que no se estaba no era sencillo osea no era sencillo que cojones necesariamente arriba coña pierda ostias y bueno no tenía pensado otra vez pero digo que cojones claro y si puede ser muy divertido todo lo que hagas ahí con la mente venga tiene que ser un rayo detrás de otro a lo mejor lanzar un rayo ahí como en fila lo bueno es que otro vuelto va a ser igual la suya no porque unas moradas otras amarillas y otras va a ser no se como será roja imagino y a ver si empieza esto porque yo no se que nada ni se pasa que no empieza no se si vale vale ya esta ya esta me parece que voy a tomar el goles para que me vaya ayudando se me olvidó coger mi skin de october c ya sabia yo que voy a tomar el pelo y bueno pues a ver como lo hacemos la primera vez que cojo a laacia la jungla me voy a ser algo de doble creo que ese suelo lo de doble pero no venga y bueno pues a ver como lo hacemos la primera vez que cojo a la caja en la jungla Bueno, iba a decir la primera vez que lo cojo, pero no es la primera vez que lo cojo. Silver Bowie. Silver Bowie. Silver Bowie. El Bowie. El Bowie. El Bowie. Voy a dar Primare. ¿Qué top? ¿Qué dices? ¿Dane? Se te ha dicho a mi, loco. ¿Qué ha dicho? Ah, no. ¿Qué ha dicho a mi, loco? Ya no es, joder. Vamos a dar lo suyo a bailar. Y... yo. Te lo iró, te lo iró, te lo iró, te lo iró. ¿Qué puede ser? Lo que allí hay, allí. Te ha dicho... Que se cambie. Llegas a esto. ¿Qué pone de la caja? Que me da una bala de esto. Tómalo. Tómalo. Uy, un poco complicado, eh. Creo que voy a... Voy a una A para tunearle. Hoy hay dos por uno. Vuelve. ¡Tómalo! No tengo el maile, puede ser peligroso A ver, yo no tengo ni idea de como va esto Así que, espérate Ahí está No lo he quitado del tanque Tengo las rumas de Galena Aran Pues con el juego que será Es que no podría a nivel 2 Pues se queda en voz Tenemos una FK Voy a tirar a Esmai para curarme más que nada Estoy en el puto foco Estoy en el puto medio En el foco Pues me la cubo Pero con eso me cubro Voy a grabarse Me compro el Esmai Yo te digo que no he vivido nunca jamás A la jungla con Gragas Decían que estaba chetisín, pero no sé Pero a ver Sinceramente el modo que me gusta es el de Es el 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 3 El 3 El 3 El 3 Falta 1 No 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 sé si contra Malo deja ser mi gol o qué Pero no No, me voy a gastar el Este, vale Necesito un trago Mira, el dolor es purito Un poco de gineo Aquí sí la probadora Podría ir Vale, tiene toda la gana ¿Yuda, coño? Joder, tío, de verdad Es que no ayuda, tío Es que no ayuda, tío O sea, ¿qué ha pasado? Es que claro, lo malo es que ya no sé quién Esto es verdad, hay gente tonta Que goza a ese tío Sí, es payaso Ahora las botas Más veces más Vamos a la jungla Y luego de aflicar, ¿eh? ¿Y? Está bien, vale Ahí está Ahí está ¿No? ¿Muerto? Pues yo no sé Aquí, coño Ahí está Ahí está No puedo, no puedo ir a tirarla No puedo hacer nada Mierda ¡Vamos! 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 Me la he jugado yo no a tan rejo, pero tenía que ir ¡Vamos! 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 Puedo ir a jungla, pero a ver Asesinado doble enemigo Estoy en ello He muerto un enemigo Yo no me lo creo, ¿cómo sois tan tuntos, tío? Pregunto Joder ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Fucking, en serio, tío? Joder, chaval ¿En modo de cenizar? ¿Qué tiene niveles? Si hay niveles de meta, pues se tiene ¿Qué tiene 5? ¿En serio? ¿En serio 5? ¿El juego de subida? No sé si dejándolo más? ¿Hace más daño o qué? ¿Hace más daño o qué? Está muerto ¿En serio se le tira un flash? Bueno, ya sabemos que no tienen flash, pero... No sé si contra más tiempo está ahí y más daño hace o qué es por ahí. ¿Está correcto? ¿Está attirada? ¿Qué le va a poner? ¿Tú? ¡Katkeh! ¿Tú? ¿Tú? Buena, buena Joder, puta No, no, no ¿Qué parió? No, joder Tenía algo de doble y no he podido darle a la E, tío Que putada Joder, Franco La banda que me parió No le esperaba a ese, joder Lo he estado avisando, tío Si lo he avisado, la banda que me parió Si, yo soy una banda No, 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 no Lo he avisado, no, 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 no No lo he avisado No me pone el nombre, ¿hace eso? Claro, ¿qué pasa? Toma Hijo de puta Vamos A ver el baño, puto del marido ¡Vale! 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 Quiero la E, pero... ¡Joder puta! Bueno, lo he matado, pero... ¡Buena! ¿Qué quieres que te diga? Sí, hombre... Un Banshee me tengo que hacer seguro ¡Joder! ¡Vamos a por él! A ver, los unos tenemos perfecto, joder ¿Qué haces? ¡Vale! 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 ¡Joder! ¡VER! ¡Nos puede ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Necesito un perro! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha muerto un enemigo! ¡No! ¡Destrucción enemigo! ¡Son cuatro! ¡Asesinado doble! ¡Uno! ¡Dos tres! ¡Vamos! ¡Son tres! ¡Cuatro! ¡Han muerto! ¡Pero tened cuidado que viene! Es que sí, bueno, si le golpea la torre, pues muy bien, pero... ¡Bien! Medio, por si no... ¡Vamos! 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 ¡Váyan! ¡Vadía, coño! ¡Cierto! ¡Bueno, compañeros! ¡Vaamooo! ¡Vamooo! ¡Vaamooo, todo este fin! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! No le HP Ya, y que Seguro que tiene la sanguilaría casi ya No me extraña No me extraña ya, tío Bueno, yo casi que sí, ¿no? Yo diría, vamos Sí, 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 está claro, ¿no? Vale, vale Buenas, pues chavales, aquí se acabó Y bueno, pues espero que os haya gustado Que hayáis reído un rato grande Porque para reírse, la verdad No va a fijarse, y bueno Chao No va a fijarse, la verdad No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, la verdad No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse Y bueno, pues no va a fijarse No va a fijarse, y bueno, pues no va a fijarse Y bueno, pues no va a fijarse Gracias. 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 de ir a nivel 2, claro. Pues se queda en bot. Tenemos una FK. No he tirado a Esmai, para curarme, más que nada. Estoy en el puto foco, estoy en el puto medio, tío. En el foco, con eso me cubro. A grabarse me compro Esmai. Ya os digo que no he vivido nunca jamás a la jungla con Gragas. Decían que estaba chetísimo, pero no sé. Pero a ver, sinceramente el modo que más me gusta es el de... es el... el URSS, tío. No sé qué más muero. En el 3, en el 3, en el 3. Falta uno. No creo que le he ido a jungla, ¿no? Ah, se habrá ido para atrás. ¡Bumani! Qué buen golpe de la torre. Lo puede matar, ¿eh? Creo que lo mata. Le he tirado aquí a Esmai. A ver. Esmai. No sé si contra mal lo dejas en el nuevo, ¿o qué? Pero no sé. Nada, me voy a gastar el este. Vale. Va a tirar el 2, me imagino que... Tómate tu neo. Aquí sigo a otro lado, si no va a ser un poco difícil. A ver, podría ir, pero... ¿qué vas a ir abajo? Vale. Vale, tiene igual. Ayuda, coño. Joder, tío, de verdad. Es que no ayuda, tío. Es que no ayuda, tío. O sea, ¿qué ha pasado? Es que claro, lo malo es que ya no sé quién ha ido. Esto, de verdad, hay gente tonta que va a gustar ese tío. O sea, ¿qué dices, payaso? Vamos a las botas. Una una jungla. Sí, hay algo bueno aquí. Yo voy a FK, ¿eh? ¿Y? Huawei o report. Ahí no va a dar de acá. Está bien, vale. O sea, déjale. Déjale y ahí está. No, ¿un muerto? Pues yo no sé. Aquí, coño. Con la botas que parió. Ahí está. ¿Qué hace? No sé qué la botas. Es otro malo también. ¿De ser gragas? De ser todo gragas. No puedo ir a tirarla. No puedo hacer nada. Mierda. Ya está. ¡Vámonos! Me lo he jugado yendo a tan lejos, pero tenía que hacerlo. Es que hay que hacer el bebé concierto, o sea, voy mejor que tú, cállate, tú loco, suje. Yo puedo difundir, pero a ver... Yo no me lo creo, ¿cómo sois tan tuntos, tío? Pregunto, joder. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Fucking en serio, tío? Joder, chaval. ¿En moda de cenizas? Bueno, sí, yo creo que sí, porque madre mía. ¿Tal como vamos, tío? ¿Qué tiene nivel 6? Cualquiera que se meta, pues le espera, uy, tío. Yo no tengo nivel 6, tío. ¿Qué tiene 5? El juego de subidas, imagínate. No sé si dejándolo más se hace más daño o qué. No sé si contra más tiempo usted es barriera ahí. Ahora van a derrogar flotón con la explosión. No, 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 no. Creo que si hace daño... Tengo multivales. Está muerto. Y si me tiran flash... Bueno, ya sabemos que no tienen flash, pero... No sé si cuanto más tiempo está ahí... Y más daño hace, o qué es por ahí. Pero no es que le empiegue... Está aquí a por ahí. Y no me lo quería. No me lo quería. Buena, buena. Joder puta. Puta que parió. Nooo. Nooo. Joder. Tenía algo de doble y no he podido hablar a él, tío. Putada. Joder, Franco. La madre que me parió. No le esperaba a ese. Joder. Pero si lo he estado avisando, tío. Si lo he avisado, por la madre que me parió. Es que lo divertido tienes la R y tirar la R y ya está. Pero lo demás... Pero el poder es súper poderoso. O sea, es más poderoso que nosotros. Mira, si yo soy una más que tengo el modo de definita, casi una gota. No tengo nada más. Voy 0-2. El que mejor va nuestro equipo es el 7, 4-3. Va. El 7 y no sé ni quién es. ¿No me pone el nombre? ¿Hace así? ¿Este quién es? Butler. ¡Quédate, quédate, quédate! Claro. ¿Qué pasa? Toma. Hijo de puta. ¡Vamos! ¡Ale, coño! Puta de parió. ¡Ale! ¡E-Yu! ¡Bum, bum! Te quiero la E pero... ¡Aaaah! ¡Hijo de puta! Bueno, lo he matado, pero buena. ¡Buena! ¡Jeje! ¡Estoy muerto! ¿Qué quieres que te diga, tío? Si, hombre... Banshee me tengo que hacer seguro. ¡Joder! ¡Vamos a por el...! Lo bueno es que tenemos CT y todo, pero joder... ¿Qué haces? Bueno, no sé si yo pongo bueno a mano, eh. La mente, digo. ¡Dale! Tiene que ser un destojo eso de cojones, cada uno tiene que subir ulti, madre, si no sale suena el catac... bueno, es que ellos han estado por el que hacéis, que hacéis, sobre la joya. Joder, de verdad, no paran de destrozarnos, eh. Fuera. No te haces tirándote, compañero, que me haces. Joder, macho, es que no puede ser. Venga, que quita eso, loco. Ayuda, loco. Ayuda, loco. Vamos, porque cuando coja nada. Me voy a morir por el trade. Ahí va. Pero si no hay blue, compañero. Voy de vuelta ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Tú. Esto es normal. Ven aquí. Me va porque ando poco a poco... Lo sabía. Casi... Compañero. Vamos. Vamos. Uy, lástima ahí. Vamos. Uy, qué lástima. Me has salvado tú. Claro. Fantasma. Olé. Me da ahí. Claro, porque soy tonto y me meto ahí. Vamos. Me lo soy, joder. 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 Vasco. Esto que me da. ¿Para qué quiero yo esto? Un petrovisal, tío. Ya está. Yo he idea de subrender. Es que no es normal. Vamos. Ahí. A tomar por culo. A la mía. Vamos a morir, loco. No tengo ulti. Solo el del nivel 9 es el que está. Un petrovisal. No tengo que ir. No tengo que ir. A ver. No tengo que ir. ¿Qué pasa? Casi, compañero. ¡Ah, coño! Putos de barrión. ¿No sabía de que se quita más un cc, o qué? ¡Ee! 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 Antes se paraba cuando estudiaba Belko Y lo comprobaba antes Si le tiras la E a Belko y le das Le paras la U Para que no haga más daño Así que no sé Lo he comprobado antes Digo la botada de bebé pero ya ves como la de bebé No sé que no es normal No es normal Cuando ponemos que en el barrio tropezó No beba Si los trabajadores la pongo más ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esa es! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¿En serio? ¡Quiero apuntar a la barriga! ¡Wow! ¡Dale! ¡Así que dale! ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Qué haces? Es tonto, es que es tonto Pero esto es mialo, loco ¿Qué pasa a ti? ¡Sopla! Ahí va ¡Esta es madre! ¡Lástima! ¡Pum! Me han tirado el flash aquí porque me han tirado para todos los del lados, tío ¡Tío! ¡Se me va a ver! ¡Cozcoño! No sé ni qué escrito, tío Son débiles, pero si no tienes un personaje que te haga daño, como comprenderás, va a ser un poco difícil ¡No sabes! Es que no me han dado borros. Es que no se han habido ni calculado las últimas! ¡Jajaja! Yo intenté darle a la vuelta y detrás para mantenerlo bajo el torre Ya, estás ahí a morir ojal Ah, genial ¡Hombre, el Cod! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Hombre! ¡Vamoooos! ¡Bum! Tengo otra cosa Ahora estoy muerto, pero oye Sí, bueno, en cuanto a eso... Vaya Pero he robado algo He robado el rey Por lo menos lo he robado Algo es algo, coño Jajaja Jajaja Pero... No tienes que usar la E y voy a pillar Pero bueno He tirado la vuelta y he tirado la E La vuelta para ver si cuándo dan hacía Y... ¡Nada! ¡Vamos ahí, hostia puta! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, coño! ¿Qué pasa, Belcott? ¿Cómo vas? Muy flash Ya está ¿Dónde está? ¡Espuso! ¡Madre mía, madre mía, madre mía del señor! Toma, eh, claro Sí, 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 vale, vale ¡No! Son cuatro Uno, dos, tres Vamos, son tres Cuatro, y otro, pues no sé Pero tened cuidado que viene Es que sí, bueno, si le golpea la torre, pues muy bien Pero Bien, medio, como si no I like you moving, moving I like you moving, moving Eso es el... Vamos, con dos cojones, va No, una liada Pues vaya, coño, con dos cojones ¡Qué guay, hostia! ¿Qué le pones? ¡Qué guay! Bueno, compañeros Vamos, vamos, todo el cfé ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí va! ¡Qué asqueroso! No, de HP de Mekka De Mekka, ya, ¿y qué? ¿Y qué lo hacemos? Seguro que tiene la sanguilaría casi ya No me extraña No me extraña ya, tío Bueno, yo... Casi que sí, ¿no? Yo diría, vamos Sí, 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 está claro, ¿no? Vale, vale Buenas, pues chavales Aquí se acabó Y, bueno, pues espero que os haya gustado Que os hayáis reído un rato grande Porque era para reírse, la verdad No para fijarse Y, bueno ¡Chao!